Las aqueas limpian el camino que recorrerá el hermano del Inca. El Inca hace su entrada triunfal en su respectivo. El Inca El Inca El Inca ¡Juber! ¡Avanza más rápido! ¡Juber! ¡Avanza más rápido! Estamos viendo cómo se aproximan las hermosas mujeres siempre limpiando el camino y un poco más allá de la época en esta zona. Las relaciones entre curacas y zapahincas estaban establecidas de manera muy personal. Hemos escuchado las palabras del curaca, palabras que recibe la linca, palabras que nos permiten pasar a la parte alta de ese lugar impresionante de Cuamba. Allí vemos ya al inca, acompañado por el curaca y por sus principales autoridades. Tupac Yupanqui de aproximadamente 16 años. El inca Yupanqui está por ingresar en el Templo del Sol, en el islo. Estamos viéndolo ya al inca Yupanqui. Lo reciben el Huillahuma y la esposa del curaca, mientras las afias le rinden honores al... ¡Ay, el curaca! ¡Ay, el curaca! Tenga la onda de bajas... Caballero, más allá, por favor, acá las niñas van a ver. ¡Ay, tajito, no! ¡Ay, tajito, no! ¡Ay, tajito, no! ¡Ay, tajito! ¡Ay, tajito, no! Gracias.